Que no llores tu salvo al bien de mi vida al despedirme Ay, 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 que te quiero tanto Que si tú fueras flor el bien de mi vida yo fuera un santo Basta tu butaquito, siéntame allá Que te quiero ver sentada bien de mi vida con tu papá Gracias por ver el video Gracias por ver el video